El amor por los animales los ha marcado toda su vida. Ahora decidieron unirse para crear conciencia y fomentar que los humanos tengan un buen trato hacia estos seres. La manera en que tratas a los demás, incluyendo al animal, estás demostrando la forma del crecimiento que hay en el corazón. Desde hace un año, Silvia Pasquiel y Beto Castillo empezaron el montaje de un espectáculo teatral en el que por medio de monólogos se cuentan historias que llevan al espectador por distintas emociones. Tan chiquito que puede caber dentro del cuerpo de uno de ellos. Yo creo que muchos se sienten identificados con algunos de los relatos que contamos. Cuando los maltratan, pues eso es terrible, pero también resaltar las cosas padres que tienen ellos, los momentos chistosos, los momentos lindos que son lo que nos da como esta energía. La vida así es, es fuerte, es cruda, es real y pues hay que trabajar para que ellos no sufran. Semana a semana, animales, presenta distintas historias contadas también por diferentes invitados, actores o conductores quienes realizan la lectura de un monólogo que busca concientizar a los asistentes. No se vale que la gente no sea responsable y tan fácil, por ejemplo, que sería esterilizar. Les dice a la gente uno, mira, vamos a cortar los huevitos. No, ¿cómo? Los huevitos no, como si fueran los de su marido, de los que está uno hablando. Una forma interesante de acercarnos a un tema que en ocasiones pensamos que no es importante. Mónica Castañeda, Azteca Noticias.